Advertencia, este programa es apto para mayores de 12 años. Los comentarios de los presentadores e invitados de este espacio son responsabilidad de los mismos. Muy buenos días, queridos televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Pensamiento Libre. Hoy los saludamos, por supuesto, desde la vivienda de Alfonso Guzmán, porque ya como ustedes entenderán, seguimos todas las medidas y cuidados de prevención por consecuencia de esta enfermedad que padece el mundo. Alfonso, muy buenos días. Hola, amable, excelente, buenos días. Caterine, ¿cómo está? Bien, Alfonso, bien. Malera que haya venido aquí a trabajar, hola. Sí, gracias por recibirnos desde su hogar. Ya le dieron tinto, Caterine, no se preocupe. Y además la van a invitar a almorzar. Sí, sí, señor. Sí, señor. Cierto camarógrafo, que ya está contento porque... Bueno, Caterine, yo leía a usted como la batuta del programa. Entonces, empecemos a trabajar sobre eso. Por supuesto, Alfonso, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nuestro país y está enfocado en los sindicatos en Colombia, los gremios sindicales en nuestro país, Alfonso. Y estaremos analizando bastantes situaciones que nos presenta este informe que tenemos precisamente en nuestras manos. Y es mirar la relación que tienen los sindicatos con las empresas, por supuesto con los trabajadores y la productividad. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto, Alfonso. Bueno, Caterine, gracias. Como le digo, usted lleva la batuta. Hay que pensar por definir productividad, que yo lo hemos hecho muchas veces, ¿no? La productividad es la capacidad intelectual, la capacidad técnica que se tiene en una empresa. Los sindicatos necesariamente tienen demasiado que ver con esta expresión y con este concepto técnico de lo que es la producción y la productividad. No es lo mismo productividad que producción. La producción es la resultante de una buena productividad. Y en eso tienen demasiado que ver los sindicatos. Pues sí, Alfonso, si quiere, antes de iniciar, podemos contarles un poquito de historia a nuestros televidentes, porque encontramos varios puntos de vista y varios momentos que pasaron por nuestro país que fueron fundamentales para el gremio sindical. Por ejemplo, acá tenemos que uno ocurrió en el año de 1969, cuando en ese momento el desempleo era uno de los mayores enemigos del sindicalismo y del salario sindical. Dice también que el desempleo generó un importante número de trabajadores dispuestos a trabajar por salarios que eran mínimos y que no servían realmente para la subsistencia de estos empleados. Entonces, aquí empezaron a contratar obreros donde se pagaban salarios muy bajos y empezaron a quitarles también muchísimas empresas que en ese momento estaban sindicalizadas por diferentes problemas que poco a poco se fueron marcando, Alfonso. Se cerraron empleos, se cerraron fábricas, se pasaron unos acuerdos muy importantes que creo que fue en un momento histórico para el país que usted pudo vivir. Pues es la siguiente, resulta que el país ha evolucionado muchísimo y hay que volver a la revolución francesa. En esa época en que había una expresión que decía les se ver les va para hacer, yo no sé francés, pero creo que esa era la expresión mundial en su momento, porque apareció la revolución industrial y los empresarios empezaron a adquirir máquinas y a desplazar la mano de obra. Allí murió mucha gente, pandemias, enfermedades porque los trabajadores no tenían ninguna garantía. En ese momento histórico aparecen ciertas luchas que usted conoce, que fueron las luchas de Lenin, las luchas de todos estos grandes líderes que a la hora de la verdad empezaron con buenas intenciones y desde luego se quedó en buenas intenciones porque siguió la historia y cada día que pasaba volvían hasta que llegó la muerte de los Zares en Rusia. Aparece esa historia crítica desde 1917-18, por eso aparece el sindicalismo como un principio socialista y comunismo, y comunista desde esa época decía que el pueblo tenía el derecho a recibir sus salarios y que el socialismo iba a hacer la reivindicación de todos los pueblos. Pues mire Alfonso que eso que usted acaba de mencionar está muy asociado al documento que nosotros pudimos leer e investigar y este documento analiza muchísimos factores que han ocurrido en Colombia. Uno de esos está relacionado con la disminución en la afiliación sindical para nuestro país. ¿Qué significa esto? Que al parecer cada vez es menos la población que está interesada en pertenecer a gremios sindicales en Colombia. Sí, aparece de vínculos históricos. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Ya cuando pasa la época en que Fidel Castro vino, mandó el comunismo a toda América, los sindicatos llegaban, se formaban sindicatos y cerraban las empresas, boicoteaban las empresas y las acabaron, las cerraron y entonces empezó el desempleo. En Colombia hay muchas empresas que se fueron, me parece que bastas el gallo, si no me equivoco, y otras me parece que una empresa de confecciones grandísimas que había en Colombia desapareció por huelgas sindicales. La memoria en este momento me falla, pero muchas empresas fueron víctimas del sindicalismo malentendido que ocurrió en nuestro país. Sí, pues de acuerdo al análisis que se hace desde el 98 por un señor de nombre Kuhn, se analiza precisamente algo fundamental y son los salarios de los sindicalistas realizando como una diferencia, un balance con el de los demás trabajadores. Y es como un estudio de economía laboral que es muy importante también. Sin embargo, Caterine, ahí se salta, el que escribe, el texto que lo escribe, se salta mucho tiempo. Pasa toda la época en que se industrializó el país. Hay que recordar, y Casa, por ejemplo, que no tenía trabajadores y empezó a hacer neveras en Colombia. Buscar la Hoover, que fue una de las empresas que hizo lavadoras primero. También otras empresas que no las nombro porque todavía están funcionando. Y desde luego empezó a crearse muchísimo empleo. Pero para llegar al tema tuyo pasaron muchos y muchos años. El sindicalismo tuvo un significado fundamental, pero no en el desarrollo del país con el perdón de los sindicalistas, sino en el retraso y en la pérdida de demasiados empleos. Entonces, el sindicalismo pasó de ser una presión sobre los patronos a ser hoy una cantidad de personas que se anquilosan en el poder y logran llegar al poder del sindicalismo a decidir sobre los trabajadores sin que a los trabajadores les importe. Es que Colombia ha vivido varios momentos importantes, Alfonso. Nosotros estábamos revisando y mencionaba, por ejemplo, menciona muchas fechas que son fundamentales. Una que ocurrió en el 75 en Tenjo, con una muestra de empresas manufactureras que también tenían, que encuentran de pronto en los sindicatos estos niveles para poder balancear un poco la remuneración económica, pero que poco a poco fue deteriorándose con el tiempo. Como usted menciona, en el 72 ya se empezó a hacer los primeros estudios de cuánto costaba el sostenimiento y el pago para algunos gremios sindicales. También ocurrió otro momento fundamental en la historia, que fue este surgimiento del movimiento colectivo sindical, que estaban muy enmarcados en el contexto de la violencia que atravesaba el país porque habían muchos colectivos y muchísimas empresas que tuvieron problemas como, por ejemplo, la histórica masacre de las Bananeras, que ocurrió en 1928. Sí, eso en 1928 ocurrió. Exacto. Ha sido un proceso desde hace muchísimo tiempo y eso sí es bueno que usted lo acaba de mencionar. En 1928 todavía en la fuerza sindical, la fuerza de los trabajadores, no se veía. Era simplemente lo que el patrón no dijera y se tenía a la gente como esclava. Los trabajadores no eran sino unos esclavos que llegaban y producían y producían y los corruptos sellaban el dinero. Y eso a través del tiempo hizo historia y la masacre de las Bananeras. Yo recuerdo que me parece en esa época estaba, era un ministro belisario de Tancur, no era presidente, no había sido presidente, pero esa masacre se formó porque los sindicalistas no aceptaban ninguna de las posiciones y los patronos no aceptaban ninguna posición. Entonces, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo? Los atropelló y hubo una muerte terrible de trabajadores. Correcto, Alfonso. Y poco a poco entonces nosotros queremos ir avanzando en estas preguntas que son tan importantes y una de ellas, Alfonso, es mirar y analizar cuáles son los efectos que tiene el país desde el movimiento sindical en la productividad, en la inversión y en los beneficios de las empresas colombianas. Bueno, quiero contarte, Caterine, que yo escribí algún editorial especializado respecto a eso. Pero entonces lo vamos a hacer en este programa. Vamos a empezar por entender lo que decía Maza anteriormente, que era producción y productividad. Sin embargo, los sindicatos hacen falta, son indispensables en la sociedad productiva, son indispensables en el país, pero sindicatos, no personas que se atornillan a un país, es decir, no mamertos como los que hay hoy. Con todo el respeto de los sindicalistas, ustedes tienen la responsabilidad histórica de hacer crecer este país, de desarrollarlo. Por eso, a partir de este momento, creo que voy a ir a Caterine al favor de que vamos preguntando cosas y vamos a resolver problemas del país a través de la armonía entre los sindicatos y los patronos. Por supuesto. Otra pregunta también muy interesante, Alfonso, y nosotros decimos que esta información está bastante completa porque se analiza también como los índices y también la incidencia que tiene el movimiento sindical para el empleo y también para el desempleo en el país. Ellos son los mayores representantes del gremio trabajador en nuestra nación. La mayoría de empresas grandes, que son incluso transnacionales, tienen un movimiento sindical muy fuerte. Se supone, Alfonso, que una de las principales funciones de los sindicalistas es velar por los derechos del trabajador y por sus beneficios. Pero me imagino que también tiene que tener como principio mirar cómo logran mejorar el tema del desempleo en el país. Bueno, yo creo que eso es un tema gigantesco, ¿no? Entonces pensemos por lo primero. El sindicato hoy, como se da, es enemigo de la empresa. Es enemigo. Es aquel que sus directivos dicen, sus directivos dicen que están representando a los trabajadores ante el explotador. Esa es una condición sindical. Y usted ve que las marchas que se hacen, como la de EFCODE, que nunca he estado de acuerdo con ellos, ¿por qué? Porque no producen absolutamente nada a beneficio de sus asociados, que son los profesores. A los profesores les toca ir a la marcha, les toca ir a la marcha o lo sancionan. Pero, Caterine, le cuento que nos están diciendo del Mater, que tenemos que cortar y nos vamos a qué. A comerciales, pero por supuesto que todavía tenemos muchísima información por analizar con respecto a los movimientos sindicales en el país. Y ya volvemos. Las niñas y los niños son el futuro de la familia. Los jóvenes forman una familia. Los esposos y sus hijos forman una familia. Los campesinos y campesinas, con sus cuerpos encorvados y sus manos encallecidas forman una familia. Los médicos, enfermeras, auxiliares, todos, hombres y mujeres, forman una familia. Los empresarios, que hoy son humanos, forman una familia. Los abuelos y abuelas, encanecidos y postrados, forman una familia. Los trabajadores, hombres y mujeres, forman una familia. Los que partieron antes que nosotros, unos olvidados y otros recordados, también fueron una familia. Los que no tienen sustento y los que no tienen techo a quien pedir, también son una familia. Los corruptos, que son culpables de la miseria humana, también forman parte de una familia. Los religiosos corruptos, que explotan la ignorancia humana, también son una familia. Los árboles, los mares y todas las especies sobre la tierra, forman una familia. Salvemos a Colombia, es nuestra casa. Olvidemos los rencores, las diferencias y los odios. Demos amor, valor, paz, esperanza, alegría y fe. Hoy, más que nunca, en este momento histórico, hagamos de Colombia una gran familia. Un mensaje de Canal 6 y Colcable Televisión. Para toda la familia. No pierdas la oportunidad de conectarte al mundo con el Internet de Colcable. Comunícate a la línea amiga PBX 239-5494. O acércate a nuestras oficinas. No olvide que en la zona San Cristóbal, hemos cambiado nuestra facturación. Recuerde que el hurto de señal de televisión es un delito. Colcable Televisión lo invita a legalizar su servicio. Evite sanciones de ley. Colcable Televisión. Vive la evolución. Hola, amables televidentes. Continuamos con Pensamiento Libre. Recuerde, es una obligación de todos los colombianos apoyar el capital colombiano. Cada uno de nosotros ha vivido algo de sindicalismo. Ha tenido algo de la asociación para defenderse de los atropellos. Pero, ¿quién defiende a las empresas? Que era lo que usted me preguntaba, Caterine. Sí, señor. Estábamos mirando también como la responsabilidad social y laboral que tienen los sindicatos con la productividad y el desempeño y desarrollo del país, ¿no? Sí. Estábamos mencionando lo importante que es el actuar y también como la incidencia que tienen los sindicatos para el empleo y el desempleo en nuestro país. Todo esto lo habíamos charlado un poco antes de irnos a Comercial. Sí, pero bueno, Caterine, empecemos con un tema de fondo. ¿Por qué los sindicatos son importantes? Pero no los sindicatos mamertos. Los sindicatos que necesita cualquier país del mundo son sindicatos que hacen desarrollar al trabajador como hace desarrollar a la empresa. Usted sabe perfectamente que donde hay equilibrio entre el capital y el patrón, perdón, y el trabajador, hay un desarrollo extraordinario de productividad, de producción, de crecimiento, de desalojo de la miseria y de la pobreza, de todas las clases sociales. Realmente el sindicalismo hace, en compañía de las empresas, que un país crezca, se desarrolle y perdure ante el mundo como un ejemplo importante de apoyo a la democracia. Claro que sí, Alfonso. Y yo creo que sobre lo que usted está mencionando, pues, digamos, el sindicalismo en Colombia, de alguna manera se ha podido mantener por esa representación que hacen a los trabajadores, pero también de pronto porque algunos, no podemos generalizar, tal vez algunos, han logrado como ese reconocimiento social desde el ámbito laboral para todas las personas que han presentado algunas situaciones en la empresa. Pero este trabajo o esta unificación, como usted lo dice, entre el capital y los trabajadores es fundamental para el desarrollo de la empresa y también para el desarrollo del país, Alfonso. Claro. Porque si se obtienen buenos resultados, ahí yo creo que se va a empezar a ver reflejado precisamente en el desempleo. Quiero decirle a los amables televidentes que tenemos un trabajo muy especializado en la labor de los sindicatos frente al desarrollo del país, en paralelo o en unión con las empresas. Vamos a hablar de eso y en el poquito tiempo que nos queda le vamos a dedicar con todo lo que nosotros medio entendemos y con el respeto que nos merecen los sindicatos y con el respeto que nos merecen la democracia y las empresas. Porque es que es importante entender que los sindicatos hagan valer la ley que tienen a su favor y que las empresas hagan valer la ley que tienen a su favor. Porque ambas unidas hacen desarrollar al país y la sociedad. ¿Cómo es posible que en Colombia las grandes empresas, que no puedo decir cuáles son, que yo las conozco, tengan todavía la modalidad de contrato con compañías que dan al empresario el trabajador pagándole una tarifa mínima de su salario y le pagan a la empresa que les da el trabajador? Esto es un absurdo en Colombia. ¿Por qué? Porque en ese momento se está limitando al trabajador a que se salga del contexto de la relación del Estado que le dé el derecho al trabajador de tener una vida estable en una empresa. Esto quiere decir que la corrupción que hay en el tras empleo está perjudicando al que labora y las empresas corruptas están haciendo eso. Tienen contratistas que le suministran al trabajador y ellos no tienen ninguna responsabilidad social con estos grandes hombres y mujeres que laboran diariamente en las compañías. Claro, además que también se está perdiendo, como usted lo decía, la relación que tienen los trabajadores directamente con el empresario o con el patrono de pronto. Y estas relaciones tejen vínculos emocionales también muy fuertes, Alfonso, que de alguna manera favorecen al trabajador. Es muy diferente usted conocer quién trabaja en su empresa y ayudarlo de alguna manera que un contratista que es tercero. Yo le voy a preguntar al director del programa cuánto tiempo nos queda para tratar de contextualizarnos. ¿Siete minutos? Bueno, nos quedan siete minutos. Sí, Alfonso. Pues yo tengo aquí muchísimos apuntes que son bien interesantes y que hablan del contexto del gremio sindical en Colombia. Mire que una de las principales manifestaciones y cuando ellos lograron ser protagonistas en Colombia fue para el año de 1977 y en ese momento lo que buscaban era la defensa de los principios democráticos para todos los trabajadores y que fuera muy equitativo. Este fue el gran y famoso paro nacional del 14 de septiembre del año de 1977. Usted ahorita nos va a narrar mejor este acontecimiento porque al parecer estuvo acompañado masivamente por la ciudadanía que desafió el estado de sitio que en ese momento fue decretado por el presidente Alfonso López Michelsen. Estas fueron, parece, unas manifestaciones impresionantes. Entonces, porque, a ver, en esa época, en 1977, Colombia tenía el servicio de salud por cuenta del estado. Los hospitales eran por cuenta del estado. Y había una cuestión que se llama el hospital de caridad, era el paciente que no podía pagar pero lo atendía en mil. Bien, y el paciente que podía pagar lo atendía lo mismo que el paciente que no podía pagar. Entonces, el trabajador tenía, el pueblo tenía esa defensa de su salud frente a los hospitales del estado. Pero el estado fue creciendo en enfermedades, fue creciendo en demanda de servicios. En la época de 1977 estaba el Seguro Social que ya había creado Mariano Ospina Pérez y otros grandes hombres colombianos. Y en esa época se presentó nuestro famoso presidente Alfonso López Michelsen que quiso cambiar la historia que hoy estamos viviendo. Queríamos que la salud la manejara el estado con la responsabilidad del estado y que esa salud llegara a la población al 100%. Como el Seguro Social prestaba la salud al 100% peleamos en 1977 que no se creara la ley 100. Que esa ley 100 abrió el espacio para que se crearan todas esas degeneradas, digámoslo así, IPS, UPS, todo lo que usted quiera y cogen los ingresos del estado y se los roban y a la gente no le dan salud. Entonces, ahí se presentó un sindicato que se llama Asmedas. Eduardo Arevalo Bulgos era el presidente. Pero mire qué interesante lo que usted nos narra, Alfonso, porque desde ese año, desde ese momento, hay que mirar entonces cuál fue la actuación de los gremios sindicales desde ese instante hasta ahora. O sea, cuál ha sido la incidencia que ellos han tenido para la toma de decisiones y para el bienestar de la ciudadanía y si son realmente efectivos. Claro. Había un sindicato que llamaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Y ese sindicato estaba en contra de nuestros principios. Estaba a favor del presidente. Y nosotros hicimos una huelga de 81 días y casi le cuesta la presidencia a Alfonso López Miquelsen. Quiero decirte, no hubo una sola piedra que se tirara un vidrio, que lo rompiera. No hubo un solo golpe. Era una cosa maravillosa porque estábamos defendiendo la salud del pueblo. Y hoy estamos en esta situación tan crítica que separó el sindicalismo en dos etapas. Que fue cuando se perdió el derecho al sindicato a hoy que también está el derecho al sindicato. Está perdido el derecho al sindicato. Porque los sindicalistas de hoy, lo hemos dicho varias veces, no están pensando en hacer crecer el país. El país no crece por los sindicalistas. Y tampoco están pensando realmente en el bienestar del trabajador. No están pensando en el bienestar del trabajador. Entonces poníamos a FECOE como un ejemplo. A ver si ellos hacen algo porque sus muchachos tengan becas, sus profesores se especialicen, sus profesores tengan vivienda. No ocurre eso. Pero antes de que se acabe el tiempo, es importante decirle, Caterine, perdóname que me tome como el tiempo necesario para decirle a los amables televidentes que los sindicatos son tan importantes como las empresas. Son iguales de importantes en el punto de equilibrio y desarrollo de un país. Porque los sindicalistas de hoy se atornillan en el poder, ganan más salarios. Y ojo, porque si tú pones un sindicalista, eso es una unidad que no produce. Hay que exprimir al patrón. Hay que dejar el trabajador que no tenga garantías, pero que el sindicalista, el que está atornillado en la junta directiva, tenga garantías. Por eso, amables televidentes, hoy queremos decirle que hay que cambiar la manera de pensar en el sindicato. Vamos a hacer una cosa, Caterine. No quiero perder el hilo porque, como le digo, había escrito mucho sobre eso, pero digamos que para nosotros es importante que se cambie la mentalidad del sindicato y hagamos sindicatos que sean sindicatos que defiendan al trabajador y defiendan el desarrollo del país. En alguna parte del escrito dije que para acabar con el desempleo en Colombia hay que unir la empresa, y el sindicato. Usted me dirá, ¿cómo? ¿No me va a preguntar? Sí, claro, ¿cómo? Muy fácil, Caterine. ¿Por qué es importante esto? Si usted tiene un punto, el punto de vista de equilibrio entre el capital y el patrono, como decías tú, hay que entender que ese punto de equilibrio nos va a llevar al desarrollo del empleo. ¿Cómo va a ser? Sencillamente los sindicatos deben colaborar abiertamente en que el país consuma los productos colombianos. Las campañas que tienen que hacer ustedes, señores sindicalistas, son grandes, muy grandes, hacer que el producto colombiano se consuma, que el producto de la empresa donde está usted atornillado y donde esté el trabajador ganando sueldos miserables, se venda, se consuma por sus propios productores. Si nosotros hacemos eso, les garantizo que ustedes bajan el desempleo al 3% en 5 o 6 años, estaríamos con un desempleo acabando. Es importante también, Caterine, y perdónenme que es por el tiempo, por lo que ya había escrito, decirles a ustedes, amables televidentes, que se tienen que convertir cada trabajador, cada trabajador en la defensa de sus derechos y en la defensa de las empresas. Creo, Caterine, que se nos está acabando el tiempo y no alcanzamos a decir todo lo que teníamos que decir. Exacto, se nos está acabando el tiempo, pero es que este tema es tan importante, Alfonso, y es tan extenso que obviamente los minutos que tenemos son cortos para poderles mencionar. Si vamos a decir por último a los amables televidentes que pensemos en construir un país nuevo, no consumamos productos extraordinarios de otros países por sus marcas. Colombia produce grandes productos, grandes, gran calidad, perdónenme, gran calidad de nuestros productos. Si producimos nuestros, si consumimos nuestros productos, damos empleo. No le echen la culpa al gobierno, no le echen la culpa a los empresarios. Si usted consume nuestros productos, entonces desarrollamos al país y le aseguro, Caterine, eso está hecho en un estudio muy serio, que si consumimos nuestros productos, si combatimos el contrabando, si acabamos con la corrupción, con las mafias que cogen la mercancía china de mala calidad y la están vendiendo en las casas a precios regalados a costa del empleo colombiano. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Pensamiento Libre. Finalizamos con este mensaje y por supuesto apoya el capital colombiano. Gracias, Caterine, por haber estado aquí en nuestro apartamento y nos veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!